Hola amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en El Gallinero, en el cual vamos a estar comenzando a analizar otra de las grandes áreas que vamos a tener dentro de nuestro canal, que va a ser la UEFA Champions League. Sabemos que es el evento más importante a nivel club del mundo, por supuesto que los latinos le tenemos un especial cariño a la Copa Libertadores de América, la cual es la principal competencia para los equipos de Latinoamérica, pero lo cierto es que la principal competencia a nivel clubes es la UEFA Champions League y en un canal que más allá de ser de River, no deja de ser un canal que ama el fútbol, no podemos dejar de lado esta competencia que es la más importante a nivel clubes y por supuesto vamos a analizarla y va a ser otra de las grandes áreas que empezamos a inaugurar en este canal a partir de este video, en el cual vamos a analizar lo que fue el sorteo de la fase de grupos de la edición 2023-2024, un sorteo de la fase de grupos que va a ser el último con el formato tradicional que estamos acostumbrados, de 8 grupos que juegan 6 partidos cada equipo, jugando contra los 3 rivales de su grupo, 8 grupos de 4, juegan contra los 3 rivales de cada grupo y de vuelta, a partir del año que viene cambia totalmente esto, va a haber 36 participantes, esos 36 participantes van a jugar 8 partidos contra equipos que van a ser sorteados en donde se va a hacer una tabla general, a partir de esa tabla general del primero al octavo pasan directo a octavos de final, del noveno al vigésimo cuarto van a jugar una especie de 16 agos de final para ver quiénes son los otros 8 que se suman a la ronda de octavos de final y a partir de ahí sí tradicional como va a ser este año, pero importante destacar como decíamos que es la última edición con 32 equipos y con el formato que estamos todos acostumbrados a verla por lo menos en los últimos años. Esta edición de la Champions League cuenta con, por ejemplo, la particularidad de que el Real Madrid formó parte del bombo 2 del sorteo y era uno de los morbos que había, a dónde podía llegar a caer el elenco de la Casa Blanca, bueno, vamos a analizar ahora un poquito en dónde cayó, pero también cuenta con la participación después de varios años del Arsenal, el equipo de Mikel Arteta que salió segundo en la Premier League en la edición pasada y superó varios años en donde venía con un nivel bajo que lo había llevado a participar o bien en Europa League o bien en ninguna competencia europea, vuelve a estar, no está el Chelsea, sabemos que tuvo una temporada muy floja en la edición pasada, no está el Liverpool, otro de los grandes de Inglaterra que no logró clasificarse en esta edición, pero bueno, sigue siendo una competencia que tiene grandes equipos y que además le está dando lugar a algunos que quieren empezar a escribir una historia grande en Europa, como por ejemplo el Newcastle que a partir de una gran inversión se metió en la Champions League y no solo se metió en la Champions League sino que va a formar parte del grupo de la muerte que ahora vamos a analizar, pero vamos a empezar a desgranar un poquito cada uno de los grupos porque hay grupos sumamente interesantes, hay grupos en los que da la sensación de que los dos clasificados más o menos uno los puede anticipar con cierta previsión y hay otros grupos que dan lugar a posibles sorpresas porque hay mucha paridad. Vamos a empezar a analizarlos uno por uno, cuáles son los grupos de la edición número 2023-2024 de la Champions League. Comencemos por el grupo A. Como ven detrás mío están los grupos que han sido sorteados. En el grupo A están el Bayern Munich, el Manchester United, el Copenhague y el Galatasaray. Este es uno de los grupos en los cuales uno puede decir, bueno, las sensaciones que los dos clasificados se van a saber con relativa comodidad, por ahí cuando estemos en la fecha 3-4 ya deberían haber marcado diferencias tanto el Bayern como el Manchester United. Lo cierto es que, bueno, la lógica indica que entre ellos van a pelear para ver quién es el uno y quién es el dos de este grupo, pero no debería haber demasiadas sorpresas respecto a los clasificados en el grupo A. En el grupo B tenemos al Sevilla, al Arsenal de Inglaterra, al PSB y al Lens. Entonces, una cuestión para ser honesto, digamos, el Arsenal es el equipo que me gusta a mí de Europa, mi corazoncito es Gunner, así que tengo una debilidad por este equipo, lo cual no quita que voy a tratar de ser, por supuesto, lo más objetivo posible a la hora de analizar esto. Me parece que el grupo B es un grupo muy parejo en el que puede pasar cualquier cosa, al mismo tiempo que me da la sensación de que respecto a otro grupo, como va a ser el F que vamos a analizar, que es el grupo de la muerte y hay cuatro equipos muy poderosos, me parece que en este grupo B hay cuatro equipos poderosos, pero tranquilamente cualquiera de estos cuatro equipos podría estar jugando Europa League. Es decir, a nadie sorprendería ver al Arsenal, al Sevilla o al PSB o al Lens jugando Europa League. Entonces, es un equipo, un grupo, perdón, muy parejo en el que puede pasar cualquier cosa, me parece que candidatos a pasar en principio deberían ser el Sevilla y el Arsenal, pero puede haber lugar a algún tipo de sorpresas y además, como decimos, es un grupo que es de equipos poderosos, pero no es de equipos gigantes y titanes de Europa, más allá de, como les digo, que por ahí el hincha del Arsenal y en mi caso que estoy identificado también con el equipo Gunner, a veces trata de... de codearse con los mejores, me da la sensación de que es un muy buen equipo, pero que está en un, diría, segundo escalón de los equipos grandes de Europa, al igual que el resto de los que participan en este grupo. El Sevilla es un equipo grande de España, pero no es de los más grandes. El PSB sí es un equipo de los más grandes de su país, pero la Liga de Holanda no es una de las ligas más potentes de Europa. El Lens es un equipo que hizo una muy buena campaña en la Ligue 1, pero que está lejos de ser un PSG, así que, bueno, es un grupo parejo, que me parece que el Sevilla y el Arsenal son los candidatos. Pasamos rápido al grupo C. Bueno, acá el grupo C es donde terminó cayendo el Real Madrid, que, bueno, era el Morbo, ver a dónde podía llegar a caer, como decíamos, estaba en el Bombo 2, así que podía tocarle con cualquier equipo grosso en la primera ronda. Le toca compartir distancia con el Napoli, y a ellos dos se suman el Unión Berlín Alemán y el Sporting Braga. Esta es una zona en la que también da la sensación de que el Real Madrid y el Napoli podrían ser los que clasifiquen, pero atentos con el Unión Berlín, que es un equipo que complica, que por algo está en la Champions League, y es un equipo que no va a ser un hueso duro, no va a ser un hueso fácil de roer, ni para el Napoli, ni para el Real Madrid. Va a ser un equipo sumamente complicado el Alemán, así que más allá de que los candidatos son españoles e italianos, ojo con el equipo alemán. Grupo D. Tenemos al Benfica, tenemos al Inter, al Salzburgo y a la Real Sociedad. Un grupo que lo podríamos ubicar como un grupo similar al grupo B. Un grupo en el cual puede pasar cualquier cosa, y con todo respeto por el Inter, que ha tenido sus temporadas fantásticas, incluso ha sido el último finalista de la Champions League, no es de los equipos recontra top. A ver, creo que se entiende esto, ¿no? De los equipos grosos, 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 que hay un pelotón de 5 o 6 equipos que podemos ubicar entre esos, y después tenemos equipos enormes de Europa, entre los que está el equipo italiano, pero bueno, también es un equipo que tranquilamente, ha tenido ediciones en los últimos años en los que ha jugado en Europa League, no ha estado en Champions, entonces no es por ahí lo que eran el Milan y el Inter hace 15 años, que uno estaba acostumbrado a verlos pelear todas las Champions. Si bien, como decimos, dio un paso adelante, este grupo del Benfica también es un equipo fuerte, el Salzburgo puede complicar, la Real Sociedad puede complicar, pero tampoco sorprendería que cualquiera de estos equipos estén en Europa League, no en Champions, entonces, otra vez, un grupo como el Ben, el que puede pasar cualquier cosa, parejito, pero, insisto, ni el grupo B ni el grupo D son lo que es el grupo F, que es el verdadero grupo de la muerte, en donde sí hay equipos muy fuertes. Pasamos al grupo E, el grupo E lo tengo acá atrás mío, por eso me corro un poquito, Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic. Atlético de Madrid debería ser uno de los que clasifiquen en este grupo, me parece, el Feyenoord fue cabeza de serie en este sorteo, pero me parece que los cabezas de serie eran más flojos, no digo que sea un equipo flojo, pero sí, dentro de los ocho que eran cabezas de serie, era el que cualquiera de los que estaban en el bombo 2, 3 o 4, querían que sea el uno de su grupo. La Lazio, un equipo que por momentos tiene grandes actuaciones, pero que le cuesta mantenerlo a lo largo del tiempo, también en un partido individual puede complicar a cualquiera, veremos qué puede hacer en la fase de grupos, puede meterse tranquilamente entre el Atlético de Madrid y el Feyenoord para ver quién disputa la clasificación en octavo de final, y el Celtic me da la sensación de que es el equipo que las va a tener más complicadas en este grupo, y que a priori me da la sensación de que el equipo escocés, por ejemplo, siendo tercero y pasando a jugar Europa League, en la segunda parte de la temporada, no estaría disconforme teniendo en cuenta el grado de los rivales que tienen. Ahora nos metemos con el F, ahora sí, el verdadero grupo de la muerte que les venía anticipando desde el principio del sorteo, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. Puede pasar cualquier cosa acá. ¿Por qué puede pasar cualquier cosa? Porque es un grupo sumamente parejo, y acá sí con equipos que pueden meterse a pelear lejos, lejos, lejos. Paris Saint-Germain sabemos que no tiene ya a Lionel Messi, ni a Neymar, pero también que se ha reforzado muchísimo, que Mbappé va a continuar formando parte de las filas de su equipo, y además de que Mbappé va a seguir formando parte de la fila de su equipo, ha armado una estructura como para que el francés se sienta más a gusto, y pueda ver si de una vez puede hacer explotar a este equipo francés, que viene amenazando en las últimas temporadas con pelear bien arriba, pero que se cae sistemáticamente en todas las ediciones de Champions League. Veremos si ahora sí logra dar el paso adelante y llegar lejos. Borussia Dortmund, bueno, no hay mucho para decir de este equipo alemán, que ya hace muchísimos años le viene compitiendo de igual a igual al Bayern Munich, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Puede pasar de ronda como cualquiera de los cuatro que están acá, y lo que va a suceder acá es que uno de estos cuatro equipos, Milan y Newcastle son los otros dos equipos del grupo, uno de estos cuatro equipos se va a quedar para la segunda parte de la temporada sin ni Champions League ni Europa League, y va a ser un golpe muy duro porque creo que los cuatro se pensaban peleando la Champions o haciendo lo máximo que puedan dentro de la Champions, y en el caso de tener que ir a Europa League, bueno, ahí sí pelearla bien arriba. Son cuatro equipos que están para pelear en Europa durante toda la temporada, pero bueno, uno se va a quedar sin nada, uno va a ir a Europa League, y dos van a meterse en octavos. Milan, al igual que el Inter, un equipo de los que estamos acostumbrados que hace 15, 20 años eran los que estaban peleando siempre bien arriba en Europa, después tuvo un bajón, ahora está tratando de volver a acomodarse, veremos a ver qué puede hacer en este grupo tan complejo, y Newcastle, un equipo que se ha reconstruido a partir del dinero árabe principalmente, y ha logrado armar un muy buen equipo que logra meterse en la Champions League dentro de una competencia como la Premier League, que da cuatro cupos, pero que sabemos que está con el Big Six, por ejemplo, más varios equipos importantes que siempre están tratando de meterse ahí, sin embargo el Newcastle, que no forma parte de este Big Six de la Premier, de los equipos más importantes de la liga para mí más importante del mundo, logró meterse entre los cuatro mejores, así que ojo con las hurracas, que tienen material para pelearle a cualquiera, y me parece que pueden ser uno de los dos que se metan en la siguiente instancia, me parece arriesgar bastante con lo que es el grupo, pero me parece que el Newcastle tiene para pelearle a los otros tres grandes equipos que están en su grupo. Grupo G, el Leipzig, el Manchester City, John Boyce y Estrella Roja, este es otro de los grupos de los que me da la sensación de que está desequilibrado, el Manchester City no debería tener ningún tipo de inconvenientes para avanzar a la siguiente instancia, el Leipzig yo creo que es un equipo fuerte, pero que está agradecido con el sorteo, porque me da la sensación de que salvo una catástrofe, diría, tiene que meterse también en los octavos de final, y si hubiera caído en otro grupo se le podría haber complicado esta clasificación, es un grupo en el que da la sensación de que las cartas están echadas, y como digo, ingleses y alemanes deberían avanzar sin complicaciones a los octavos de final, mientras que Estrella Roja y John Boyce deberían pelear por el tercer puesto, a ver quién ingresa a la Europa League. Último grupo, Barcelona, Porto, Jacques Tardonex, y no llego a leerlo, a ver, prenderme de vuelta, y el Royal Airport de Bélgica. Acá el equipo belga me parece que no tiene mucho para hacer, el Barcelona tiene que empezar a reconstruirse y empezar a formar lo que fue realmente el equipo blaugrana, y me parece que es una buena oportunidad este grupo para avanzar y meterse entre los 16 mejores de Europa, tiene, creo yo, una zona en la que debería avanzar, y hasta incluso me atrevería a decir que debería avanzar como primero de grupo, si quiere volver a dar un golpe fuerte sobre la mesa y decir volvimos. Al mismo tiempo, bueno, me parece que Porto y Jacques Tardonex, dentro de esta lógica que planteó en la previa, deberían ser quienes estén peleando el segundo puesto, y el que no pueda meterse entre los dos mejores de Porto y Jacques Tardonex, iría a Europa League, me parece, y tendría ahí sin Europa League posibilidades de hacer alguna actuación buena y meterse en las instancias finales, mientras que me parece que el equipo belga, salvo alguna sorpresa, tiene poco para hacer en este grupo. Esperemos a ver qué pasa, traté de hacer un análisis lo más rápido posible para no hacerlo tan largo tampoco el video, pero bueno, sepan que esto es lo que se nos viene en pocos días cuando empiece la Champions League, y vamos a estar analizando siempre cada día, no cada jornada, sino cada día, los días martes cuando termine la primera jornada, por ejemplo, la primera jornada de la fecha 1 lo vamos a analizar, los miércoles cuando termine la segunda jornada de la fecha 1 lo vamos a analizar, y así semana a semana, tanto con lo que es primera ronda, con la fase de grupos, y después vamos a estar analizando, por supuesto, cuando vengan los playoffs, pero esto ya estamos hablando de la segunda parte de la temporada, así que sepan que en el gallinero se van a encontrar con todo el análisis de la UEFA Champions League, y por supuesto, en algún momento, cuando terminemos de acomodarnos con el tema de la historia, que saben que es el otro fuerte del canal, nos vamos a meter también con la historia de la UEFA Champions League, pero bueno, este es el cuarto área temática, digamos, que abrimos en el canal, por supuesto, la primera fue River, que es lo que más se sigue el día a día del elenco millonario en el canal, River con su historia, la selección argentina, que bueno, sabemos que estamos cerca de una fecha FIFA, así que nos vamos a meter a analizarlo, y también después nos vamos a meter con la historia de la selección argentina, seguimos a Lionel Messi en el Inter de Miami, y a donde siga, hasta el momento en que cuelgue los botines, lo vamos a seguir, y vamos a analizar toda la historia también de Lionel Messi, y ahora comenzamos, como decimos, con el cuarto área temática del canal, que es la UEFA Champions League, y vamos a analizar la edición presente de la Champions League, vamos a analizar cada jornada que haya de la temporada 2023-2024 de la Champions, y las que vengan por delante, porque el canal está pensado a muy largo plazo, está pensado para acompañar durante mucho tiempo a toda la audiencia que nos está siguiendo, y por supuesto nos vamos a meter también con la historia de la UEFA Champions League, porque este es un canal de actualidad, de noticias, de análisis y de historia, es el diferencial que queremos darle en el canal, el análisis de la historia de todos los temas que tratamos, no solo quedarnos con el presente, sino reconstruir entre todos el pasado, para que todos sepan, cuando hablamos de la UEFA Champions League, cuál es su historia desde el comienzo hasta el día de hoy, cuando hablamos de River lo mismo, cuando hablamos de la selección nacional argentina lo mismo, cuando hablamos de Lionel Messi, cómo fueron sus comienzos, porque bueno, acá se mezclan audiencias jóvenes con personas más grandes, que por ahí tienen un poco de presente todo lo que ha sido la historia de todos los temas que tocamos, pero por ahí la audiencia más joven, me gusta siempre que puedan descubrir, si no lo han descubierto ya, todo lo que sucedió en la previa, a todo lo que analizamos nosotros en nuestro día a día, en cualquiera, como digo, de las cuatro áreas temáticas del canal. Me despido, espero que les haya gustado el análisis de la fase de grupos, y por supuesto, nos reencontramos siempre en los videos que subimos constantemente acá en el gallinero. Gracias.